¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene la chumbia! ¡No busques más porque nada se compara al auténtico sabor! ¡Alegría! ¿Qué será de aquel eterno amor que terminó por no aprender a pedir perdón? Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si tú andarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será el dueño de tu amor? El que llena tus noches de pasión ¡Dime! ¡Dime malacita! ¡Ya no me hagas sufrir! ¡Alegría! ¡Opa! ¡Go! Miraré tu foto en la pared y juraré que yo por siempre te amaré Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si tú andarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches? No, 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 no Gracias.